Estás cantando, estás jugando, te acordás de una diversión, está cantado. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa y no sabés qué contestarme, porque claro, es seguro que me arriesgo mis idas y vueltas, descansé con mi cámara lenta, y aunque trato, nunca puedo apurar mi decisión. Esto es Está Cantado. Y ellos son los participantes que van a jugar con nosotros hoy. Y en el preciso momento en que todo va cambiando para mí, es un canto, es seguro que hay una señal de rí, pero no me escuchaste, tal vez venga a ser de tu parte, puede ser un poco de ti, el sonido de mi voz. Hoy, una mañana te veré llegar y descubriré que yo solo ya no estoy mejor. Y, me voy a mirar que me hago en calle, acontente a estas noches, y, me voy a mirar que me voy a mirar que me voy a mirar. Y, me voy a mirar que me voy a mirar. Podría ser que al final, un piso cristal en mí, podría pasar, que no me sabía, yo creo que tienes algo que curar el final. Bienvenidos, un aplauso muy grande para nuestros cinco participantes, para nuestra banda y para todos ustedes que están en su casa. Es la guitarra de Londo, siempre quise decir eso, perdóname. Pero, bueno, esto es Está Cantado, chicos, domingo a la noche. Qué feliz, qué feliz que estamos de estar aquí los domingos a la noche, ahora en Canal 9. La forma de comunicarse, que cada vez tenemos más seguidores, y nos pone muy contentos. Ustedes saben que en Twitter nos llamamos arroaestacantado-9, y en Facebook está cantado C9 también. Hay mucha gente, hay fotos. Vamos subiendo cosas que van pasando en el programa inmediatamente. Y el hashtag de hoy es, yo canto él. ¿Dónde cantás vos? En todos lados, en el auto, en la ducha. Todas las catarsis de mis noviazgos rotos los hice en el auto llorando. Pero claro. Con canciones. Pero poné primero y empezás, ¿entendés? Y lloro con canciones. Tengo un montón de canciones con las que he llorado. Yo canto mucho en el auto. Bueno, en la ducha típica. En la ducha todo el mundo. Todo el mundo. Y ahora sí vamos a presentar a nuestros cinco participantes del día de hoy. La primera es Michelle Michu. Es muy linda, es de Belgrano, tiene 20 años, estudia diseño. ¿Cómo te va, Michu? Bien, muy bien. Te vamos a decir Michu. Michu, dale. Qué linda que es, Michu. 20 años, divina. Te encanta la música. ¿Cuál es tu artista favorito? Sam Smith. Ah, mirá. Lo conozco. ¿Quién es? Uno de afuera. Pero ¿qué canta? ¿Qué canta? I'm not the only one. ¿Sí? Y ya pasó a ser tu cantante favorito. Mirá, qué bueno. Bueno, vamos con el participante número dos. Vamos con el participante número dos. Él es Diego Aramburu, tiene 36 años, es de La Plata, es contador y es músico también. Las dos. ¿Las dos cosas? Se puede. Bienvenido. ¿Se puede? Sí. Es muy canchero. Es canchero. Es canchero. Dormimos poco, dormimos poco. ¿Quién dorme poco? Yo. ¿Por qué? Porque hago dos cosas, tengo que ser músico de noche y contador de día. ¿Una es la pasión y otra es lo que te dedicas o las dos cosas te dedicas? No, las dos cosas. Bueno, presentamos a Mariana Morales, es de Villaruro, es cantante, yo la conozco porque vino alguna vez a hacer un tributo a Bendita. Sí. ¿Su edad es una incógnita? No, no se dice mi edad, está prohibido, prohibido nombrarla y a mis hijos los escondo cuando vayan a un largo. Ustedes son mis hermanos menores, así de una. Sos coqueta, escúchame, estás divina aparte, después te vamos a ver el cuerpo entero. Gracias. ¿Y a dónde ibas a bailar cuando eras adolescente? Y cuando iba, estando acá en Buenos Aires, porque yo soy uruguaya, iba a Los Bailes del Centro, en Capital Federal, te nombro mi club, te nombro, no sé, Montecarlo, Palermo Club. Ya te saqué la edad, ya sé qué década, ya sé, ya sé, ya sé, desde un par de bolichas ya sé. No, más grande que yo esta. ¿Más grande vos? Con esa tení, que sos mi hija. El participante de los cuatro es Facundo Cazú, Cazón. Ahora nos va a explicar bien cuál es el apellido, cuál es el apodo, el sobrenombre, tiene 20 años, es de San Martín y estudia abogacía, ¿cierto? Así es. ¿Es Cazón o Cazú? Cazón es mi apellido, Cazú es mi apodo. Ah, Cazú, ¿es el artístico, digamos? Claro, sí, la manera en que me dicen. Ah, te dicen Cazú. Cazú. ¿Vos qué haces de tu vida, Cazú? Bueno, soy estudiante de abogacía, y ahí quedo. ¿Ahí quedás? Y ahí quedo, sí. ¿Cuál es tu cantante favorito, o tu grupo favorito? Tan biónica. ¿Tan biónica? ¿Y en qué momento del día cantás? En todo momento, cuando me estoy duchando, cuando salgo de un parcial, feliz, por haber promocionado, qué noche mágica ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es? Por los pasillos. Tenés la cosa medio malapota. De la facultad. No, medio, medio me mueve la cabeza. Él es nuestro participante número cuatro, y espero que llegues mucho a la final o avances en este coche y que te diviertas este programa, ¿sí? Bienvenidos. Y nuestra última participante se llama Bárbara Olmos, tiene 21 años, es de Villa Lugano, es una talentosa, es peluquera, maquilladora, hace como, ¿cómo es lo que haces? Maquillaje effects, efectos especiales. Efectos especiales, claro, veía que hacías personajes de Disney. También soy artista plástica. Ah, es un artista, chicos, de verdad. ¿Cuál es tu cantante favorito, Barbie? Lady Gaga. Lady Gaga. Sí, Lady Gaga. Bueno, bienvenidos, chicos. Gracias. Me encanta, ¿eh? Bienvenidos. Bueno, ustedes saben que tenemos nuestros cinco participantes, tenemos la banda, como dije antes, y lo tenemos a él, que lamentablemente no lo podemos despegar, él es nuestro talentoso, Carlitos, nos cuesta conocer tu talento todavía, pero bueno, te vas a portar bien, ¿eh? Está bueno que bailes y no hables. Es que... No lo dejan hablar. Sos lindo, Carlitos, te vas a portar bien. ¿Ya viste a las participantes? ¿Te gusta alguna? Todas le gustan a este. Bueno, anda, portate bien, ¿eh? Chao, Carlitos. Hola. Carlitos, el ídolo de los chicos, Dios mío, me da un poco de miedo eso, pero bueno. Muy bien, tenemos acá a Nico, tenemos a Lula, tenemos nuestra banda, que nos va a acompañar toda la noche, nos va a ayudar a ustedes y nos va a hacer entrando en este juego. Yo traje algo para vos, Edicto. Ay, mentira. Esto es fuerte, chicos, ¿eh? ¿Qué pasó? Es que programa bien, que bueno. Ay, gracias, bienvenido. Dos besitos, dos besitos. Bienvenido. Que trae suerte. Yo no estoy de donde nació hasta en aquel momento. Yo me dormí, me lo perdí. Gracias. Ves, así hay que tratar a las mujeres, así hay que tratar a las mujeres. Está bien, muy bien. Acá, en el canal, de todas las chicas le tiran piropos a Diego. Va caminando por el canal y una señora recién me dice, es la primera vez que le tiré piropos a un hombre, dijo. Le tiran piropos a un hombre. Bueno, igual no me gusta. Después se va a hacer tu último domingo, no me gusta que haya gente más hermosa que yo. Así que es momento de presentar el primer juego de la noche que se llama... Siga cantando. Sonarán temas musicales conocidos totalmente distorsionados. El participante que lo reconozca deberá apretar el pulsador, ir al centro de la pista y cantarlo. Si lo hace correctamente, pasará de ronda. Los cuatro primeros que lo logren, seguirán en carrera. Vamos. Tres, dos, uno. Está cantado. Atentos. Ahora sí, Chano. Señora de las cuatro décadas, Ricardo Alcona. Muy bien, vamos. Vamos. No le quites años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Señora, no le quites años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor. Porque no te lustre al hacer el amor, siente la misma coquilla que sintió hace mucho más de 20. Muy bien, Chano. Es el primero que pasa en la siguiente ronda, para allá, para allá, para allá, al lugar de los jugadores. Sin errores. Te lleva a Carlitos, mirá, ningún error. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Listo? Vamos, ¿eh? Tres, dos, uno. Está cantado. ¿La saben en casa? Muy bien en casa. A ver, ¿la sacaron? Muy bien. Muy bien. El rojero, chicos. Ataque 77. Hacelo por el mismo. Muy bien. Y ahora sí, no sos linda, la culpa da tu bello, si querés o desmarcharte, solo te pido un favor. ¿Cómo dice? Si aún me queda algo de amor dentro de mi corazón, no me mires a los ojos, yo me muero, que me muero de dolor. Hacelo por mí. ¡Qué, Diego! ¡No, no, no! Solo dos errores, ¿eh? Muy canchilla. Vení para acá, Diego, vení para acá. ¿Para? No, no, no. Vení, 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 vení. Vení, vení. Muy canchilla. Más allá de para hacerte half. Ya cumplí mi sueño igual, ¿eh? ¿Cuál es tu sueño? Conocer a Díctor a Díctor a Díctor a Díctor a Díctor. Dormís poco vos, ¿no? Yo, pero, hablando en serio, lo quiero decir ahora porque después... Pará que uno va a hablar bien de mí. No, 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 no sea, vení, vení, vení. Me encantaría decir una cosita que, si se puede, lo que gane mucho o poco... ¿Me lo querés dar a mí? No precisamente. No, no. Lo quería donar para un taller de música que hay en Ensenada, que se llama Juntos a la Par. Porque mi sueño era conocerte a vos y ya está. Y en realidad era estar acá con ustedes. Genial. Bien, buenísimo. Carrito, llévalo. Muy canchero, Dios. ¿Cómo dice? Queda. Tres, dos, uno, está cantado. A ver, juegan en casa también, ¿eh? Seguramente alguno lo sabe. La competencia se arma. En la mano, atrás, ¿eh? A ver. Michelle. Michelle. Juanes, a Dios le pido. Muy bien, vamos. Sí, vamos. Michelle, vamos. La canta. Un segundo más de vida para darle y a mi corazón entero entregarle un segundo más de vida para darle y a mi corazón entero entregarle un segundo más de vida. Yo, a Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos y de tu voz y de ese corazón. Todos los días, yo, a Dios le pido que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos, que de tu voz y de ese corazón. Todos los días, yo, a Dios le pido. ¡Nexo! ¿Qué pasó? Carlito la lleva. ¡Ni un error! ¡Tome, Carlito! ¡Tome, Carlito! ¡Tome, tome, tome, tome! Ya se distrae. Se enamora, se enamora y se distrae. A ver, ¿cómo va? Falta un solo lugar para pasar, para la posibilidad de llegar a los 20.000 pesos. ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! ¡Ay! Las manos atrás, chicas. Las manos atrás cuando terminen. ¡Atentas, atentas! ¡Ay! ¡Mariana! ¿Quién? Eh, el estudiante. Sí. Y es, este, los tuís. ¡Sí! ¡Muy bien, bravo! Es un modal, cuidado por demás. Nunca se copia de nadie y a nadie le deja copiar. ¡Vale, cómo dice! Es el estudiante, estudiante de verdad. Es el estudiante, el ejemplo universal. Y los estudiantes te queremos saludar. Entonemos esta canción con orgullo y compasión. Estudiantes, estudiantes, estudiantes a estudiar. ¡Muy bien! Muy bien. Un lujo. Clasificó Mariana, se la lleva a Carlitos. Vamos, Carlitos. Es lujete de Mariana. Pegó minifalda. Chico divino. Pegó todo. Trajo piernas. Trajo piernas, trajo tacos, tacos. Barbie, ¿qué nos pasó, Barbie? Venga para acá. No pasa nada. Venga para acá. No pasa nada. Una diosa. Ella es artista. Es simpática. Pero bueno, no te vas a ir sin cantar, Barbie. No, obviamente que no. No, acá nadie se va en silencio. Es verdad. A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, así seguiré. Nunca cambiaré. Muy bien, Barbie. Felicitaciones. Gracias por participar. Gracias por venir. ¿La pasaste bien? Sí. Bueno, te esperamos. ¿Vas a volver? Si me invitan, voy a volver. Porque te necesitas siempre. Me encantaría volver. Ahora te lleva Carlitos. Carlitos, te acompaña. Claro, obvio. Chao, Carlitos. Bueno. Ahí están nuestros primeros finalistas. ¿Cómo lo vas llevando? ¿Bien? Perfecto. Recuerden que solo uno va a llegar al juego, a la posibilidad de ganarse 20.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo se ve? Bien. ¿Desayaron bien? Sí. ¿Hicieron la nota que dura? La nota que vale. La nota que vale. Ya lo va a aprender. En algún momento lo va a aprender. En el mundo. ¿Hicieron la nota que vale? ¿Cuánto duran? Más o menos. 30 segundos. Diego dura 9 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Yo sí. ¿19 segundos? ¿Qué bien me ganaste? 10 segundos. ¿Vos cuánto duran? Entre 30 o 20. 30 o 10. Ah, bueno. Sí, también más o menos minutos. Ah, bueno. Este es un chanata. Es un chanata. Vamos a ver, vamos a prepararnos porque para llegar a eso tienen que pasar varios juegos. Y ahora vamos a presentar un nuevo juego. Música de novelas. Escucharemos canciones características de novelas televisivas muy famosas. Los participantes deberán adivinar a qué entrañable ficción de la televisión argentina pertenece cada una de ellas. Sí, este es el juego que estaban esperando. El momento de poder revivir novelas que fueron muy exitosas. Vamos a poner un poco cachongos. Todas las novelas, todas las canciones que van a sonar son muy conocidas y muy exitosas. Seguramente, usted que está en su casa, seguro que la viste la novela, la seguiste, te encantó. Y yo hablaba con las mujeres y me decían, sí, sí, pone música de novelas. Nos gustan las novelas. ¿Qué te he reinstalado? A mí me gusta porque me dieron mucho trabajo durante muchos años, está muy bien. Yo te veía. Me veía cuando eras chiquita. Sí. Escuchame, te dieron muy bien. Vos ya eras grande y yo era chiquita todavía. Bueno, qué simpaticón. Escuchame, te dieron muy bien, ¿no es cierto? Entonces vamos, 3, 2, 1, ¡está cantado! Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Momento. Me suena, pero... Te suena. Cada uno... No sé. Ay, Mariana, vos. No, no, no sé a qué época perteneces. Vos, Michelle, no tenés ni idea. Yo le diría es para acá, más o menos. Nadie tiene idea de qué se trata. A Michelle, generacionalmente, se le complica a Chano. En absoluto, no, ni idea. ¿Por qué no creen que se me complica? ¿Hay alguna duda? No entiendo. ¿Qué está pasando? Yo no sé si es verdad hace tanto tiempo esto. No, 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 no. No, no, no. 97, 98. Por eso. 97, 98. No fue hace tanto tiempo esta novela. Yo tenía 15 años. Les vamos a dar una ayuda. Atentí en casa, si ustedes todavía no la adivinaron. Vamos a poner un pedacito de la novela. Muy conocida. La novela muy famosa. Es una novela de la casa. Disfruten en casa de recordar esta novela. Por favor, Canal 9. ¿Qué tal? ¿No sabes qué yo ni...? Yo no sé cómo es la vida sin tu amor. Y ahora viene el protagonista, el masculino. A ver. ¿Quién es? ¡Qué fresco! ¡Qué fresco subiendo la colina! Mirá, mirá, mirá. Mirá. Mirá, por favor. A vos que te encanta verte, tío. Mirá, dos gotas de agua. Mirá, mirá, mirá. ¿Estás igual, eh? ¿Sí? ¡Uy! ¡Hagamos la escena! ¡Hagamos la escena! ¡Hagamos la escena! Dale, dale. ¿Vos, vos, vos, vos tenés bien? Yo estoy así. Y yo me levantaba medio así, muy de tremendo. ¿Viste? Hice como... ¡Uuuh! ¿Viste que hice como así? Y yo así, así como... Yo soy Natalia O'Neill. ¿Vos, vos, 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 Natalia? Yo soy Natalia. Dale, lee. Vos lee algo. No se puede estar así. Llueve sobre el mundo. No te voy a besar, Edith. Pará. Algo más feo, ¿no? Largá, vamos. Largá. Basta. Quédate quieta. Bueno, ya está. Se aprovechó. Era rico. ¿Cómo crees? Yo siempre quise ser Natalia Oreiro. Pará, pará. Yo quería ser Natalia Oreiro. Viste que jugaba, jugaba con Natalia Oreiro. Sí, muy bien. Y me encantaba. Entonces, porque yo pedía la producción de rehacer una escena entre nosotros dos. Oh. Ahora. A vos que te encanta verte. Sí. Homenaje a Diego Ramos, chicos. ¡Uh! Miren, miren en casa. Diego, por favor, andate. Por favor. Ay, Natalia. Ah, no. Mirá, 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 mirá. No, no puede ser cierto que me estés echando. Tan cierto como que mi padre fue preso por culpa del tuyo. Era así. Que fue engañado y que fue traicionado. Era flaco, flaco, flaco. Divino el pelo. Yo soy igual a Natalia. Tengo la misma cara de la sota. Igual. Yo quiero tener la conciencia tranquila. Qué hermosa. Y que el apellido Salerno esté lo más lejos posible de esta casa. Eso es lo que quiero. No. ¿Qué hacés vos en esta casa? ¿Vos qué te dije? ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? Que yo se lo pido. Bueno, está bien. Como sea, pero que se vaya. Ah. Ah, está bien esto. Está bien. No. Qué lindo, hermoso. Decime que te gusta verte, por favor. Me encanta mirarme. Es una alegría que me han dado mirarme. Más en este fragmento, ¿no? Más en este fragmento. Con tanto gel involucrado. Yo me acuerdo que me hacían poner mucho gel y todo. Y estaba peinado la comida. Todo fue en estos estudios. En estos estudios, claro. Fue uno de los primeros que regaló. Hay mucha gente atrás que todavía persiste y está todavía acá. Que hemos hecho esa novela que fue buenísima en este canal. De acá no se te va nadie. De este canal lo sacan con las piernas para adelante. Bueno, sigamos jugando. Vamos. Cuatro inútiles hasta el momento. Perdónen que no. Gracias. Bueno, apuente que cuando la descubran, si llegan a descubrir cuál es la canción, tienen que anotarla y nosotros les vamos diciendo que develen cuál es el nombre. Ah, perfecto. Vamos. Tres, dos, uno. Está cantado. ¿No se copien, eh? Dale, dale, dale. Dale, escriba, escriba, si la saben. Mariana, por favor. Está bien, aunque el tiempo perdió. La novela es lo importante. El cantante es como buenísima. Cuando termine. Ay, Michelle, te veo perdida. Sé que voy a estar de pie. Te mando, te mando. Pero no suelta el trabajo. Y mira, para abajo. Nada. Nada. A ver. A ver, vamos, Michelle. Nada, Michelle. Diego. Diego. ¿Qué puso? Campeones, Alejandro Lerner. Muy bien. Campeones de la vida era la novela. ¿Portamos bien, Mariana? Lerner. Lerner, pero no, no. La novela y Casu, ¿qué habrá puesto? Cero. Entonces, punto para Diego. Diego. Diego, hasta ahora ganando, tiene uno, es al mejor de cinco. Recuerden eso, ¿sí? Futuro que no viene, el pasado que se muere. No fue el uno, ¿eh? Protagonista de Borromano, la voz de Soledad, y se va a arrancar a 13. Para poder estar bien. Muy bien. Vamos con los tres temas. ¿En su casa la están adivinando? De seguro sí. Usted, señora, ¿eh? No me falle. En casa sí. Turca, ¿vos bien? No. Pueden participar a través de las redes sociales también. ¿Qué les parece el juego? ¿Qué les parece el programa? Salvo de nosotros dos, que pueden decir solo cosas lindas. El resto, critiquen lo que quieran. Critiquen a los parties. No me importa. Vamos con la siguiente, dale. La tercera canción es... Tres, dos, uno... Está cantado. Es fácil, ¿eh? Vamos. Michelle no tiene idea. Eso ha sido un semillero de gente talentosa. Falta un poco. Te pueden creer. Michelle. Ay, Michelle, pobre, te mataron a vos. Y generacionalmente se le complica a Michelle. Sí, y a Caso también. Pero Caso está anotando bien. Vamos, Caso. Ay, Diego, que es el canchero. Cancherea. A ver, Mariana también está anotando. Diego ya lo sabe. Diego está ahí, en la edad, más o menos. A ver. A ver, Michelle. Michelle. De izquierda y derecha. Cero. Nada. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿eh? No te atajes, da vuelta la pizarra. Man Ray, Montaña. ¡Montaña rusa! ¡Montaña rusa! ¡Montaña rusa! Con la melodía. Está bien. Año 94, 95. Diego Ramos era uno de los actores. Sí. Gastón Powell, Staring Grisberg. Betina Con, Enlace de un plato, Día de la calle, Celeste Pesac, Esteban Proll, Sebastián Tejaro, Montón. Muchas gracias. El último, vamos. Diego dos, aciertos. Mariana uno. Y ustedes dos, nada. Vamos a ver si ponen algo que se acerque un poco más, un algo, ¿no? Que se acerque acá. Vamos, tres, dos, uno. Está cantado. Vamos, Chano. Porque te amo. Diego dijo que no había novelas, que mala pega toda, mira. Prohibido nuestro amor. Y que los dos sabemos él. ¿Por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás? Mariana está anotando, Caso está anotando. A ver, vamos a ver. Listo. ¿Ya nos anota más? Caso terminó de anotar. ¿Qué estás anotando? Listo, Michelle nada. ¿Diego? Yo no sé, si no le pego no resta, ¿no? No, no, no resta. ¿Qué escribió Diego? A ver, la vuelta. Paz Martínez, una voz en el teléfono. ¡No! Paz Martínez es, pero no hay una voz en el teléfono. No, me parecía. Mariana, ya hace una voz. Se copió. No, 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 no. Vos, Caso, perdoname, pero te copiaste. Caso, te copiaste, pero no te daban ni idea de qué estábamos hablando. Para nada, el artista me sonaba. Era el Paz Martínez, ¿no? Era el Padre Coraje. Era el Padre Coraje. Y que los dos sabemos ser por qué los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. ¿Qué más prohibida esta pasión? ¿Y qué nos van a lapidar? ¿Y qué peor es no saber tener por un amor? Mi carne arriba el corazón. Atentos. Muy bien. Tenemos que dar una noticia. Diego y Mariana pasaron de tapa. Muy bien. Pueden ir, pueden ir. Muy bien. Si quieren, pueden ir pasando. Chicos, ahora Carlitos los va a llevar. Vamos. Vayan ahí. Vayan, no pierdan tiempo. ¿Qué pasa ahora con Caso y con Michelle? Tienen que desempatar. Primera vez que se desempata acá en este programa porque hasta ahora venían todo bien. Vamos. ¿Estamos listos? Dale. Tres, dos, uno, está cantado. Ay, cuando la conocí a Raquel, se garanteaba provocativa. Para mirarla de atrás, se daba vuelta toda la esquina. Ay, 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 cuanta palabra. ¿Anotaron en casa? ¿En casa lo hicieron? El juego no es tan fácil, ¿eh? No, no, es dificilísimo. Además, hicieron una rapidísima. Ay, cuando lo conocí a Raquel. Caso, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Confiado? Confiado. ¿Contaste o te tiraste a cualquiera? Un poco y un poco. Un poco y un poco. Un poco y un poco. Me parece muy bien. A ver, Michelle, de vuelta a la pizarra. 17. 17, Michelle. 17, Michelle. Caso. 16. La respuesta correcta. Me puse nervioso porque 19 palabras. Así que... Michelle pasó. Michelle pasó de etapa porque es la que más se acercó. Qué grande, Micho. Está contento. Ahí está. Pasaste de etapa. Bien. Pasaste de etapa. Felicitaciones. Caso, venga para acá. ¿Qué pasó con Caso Chano? Venga para acá. ¿Qué nos pasó, Caso? ¿Qué nos pasó? Caso, vos sos imitador, me dijeron, ¿o no? Sí, algo... ¿A quién imitas? Características. No sé, cualquier cantante o... A ver, uno. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera que te pidamos? Cualquiera, sí, puede ser. Pero uno de alguno que vos... El que sepas que te sale mejor. Y yo ahora me podría despedir con Tambiónica y lo cantaría como Chano. ¿De verdad? ¡Un fuerte aplauso! Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rouge. Sí. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. A ver. Me va. Quedándose que abriera el sol. Por amor. Y está bailando mi corazón. Está tratando de sentirte mejor. Está bailando mi corazón. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Estás cantando, estás jugando. Estás cantando, estás jugando. Y ahí tenemos arroba, está cantado C9, guión bajo C9. Es el Twitter oficial del programa y también por Facebook. Nos encanta. Estamos subiendo fotos. Fotos del backstage. Así que ojo, vos no te das cuenta. No te das cuenta, pero te sacamos fotos y las subimos a Facebook. Todo es algo bien. Escúchame, tenemos un hashtag. Sí. Que me dice que tenemos un hashtag y yo no sé qué es. Él repite, pero no sabe. Yo repito. Hashtag yo canto en. Y ahí contás vos en dónde o en qué momento del día cantás. En dónde te gusta cantar. Y están llegando las cartas para vos. Sí, acuérdense. Manden por correo una cartita, un dibujito. Los chicos con dibujitos de cartita. Yo después los voy a pegar en la heladera. Es una antigüedad. Te vas a blanco y negro. Volvamos a las bases. Nadie escribe cartas ahora. Kelly 3378. Ahí me mandan todo. Hay una torre divina ahora, Kelly 3378, que la van a mandar ahí. Pero bueno, se viene un gran juego esta noche. ¿Vamos? Sí. Un improvisador interpretará una canción ilustrando la letra con gestos. Los participantes, que no escucharán absolutamente nada, deberán adivinar de cuál se trata. Los participantes con más aciertos seguirán en carrera. Recibimos con un aplauso a Andrés. ¡Bravo! La gente que recibe a los artistas tiene que entender que no somos unos muertos de hambre. Que tenemos hambre puede hacer una función. Y no queremos hablar con Banner atrás y con las cabezas así, para que te salga el restaurante ese ridículo que tenés, absurda. La dueña es una loca, patológica, ya no me dio cuenta. Los trataba a los chicos fatales. A los de crónica los trató fatales. Y nadie se quejaba, pobrecito, están trabajando, bancando eso. A los bailarines míos se tuvieron que ir. Pero mirá si yo necesito de este mamarracho. Pero yo, además te lleva a la producción. La producción había establecido eso. Yo no sé qué era eso. Pero ya cuando le vi la cara a la mina, que estaba emitida en todas las notas, desesperada para salir, desesperada para salir, lo único que quería era el Banner, el Banner, el Banner. A mí me quiso dar una cosa de reina y digo, ¿qué es esto? ¡Fuera! Le dije, fuera con esta corona. Y además cuando llegamos, escuché el nivel del lugar, el nivel del mamarracho. Cuando llegamos platitos inmundos, con sándwiches cuadraditos así de mala calidad, donde el jamón no era jamón, era japaleta. Todo berreta, todo berreta. Yo no como esto. ¿Cómo vas a comer harina después de una función? Que sos una vaca. No puede ser. Si vamos a comer, te tenés que dar comida. No, sanguichitos de bondioli y de paleta. Y pedazo de imbécil. Avara. Y además, la desesperada porque saliéramos. Mi amiga Zeta fue a pedir una copa de champán para brindar. ¿Para qué? Dice, no, acá no se da champán, toma agua. Vos decís, al Zeta decís, toma agua y le insultás. Porque él le dijo, ¡pago y trajeron la cuesta! Digo, ¿qué? La cuenta de ninguna manera. Dice, decirle a la dueña que venga acá. La dueña dijo, decirle a Moria que venga acá. Por supuesto, ya, ¿querés que guerra conmigo? Ah, ese fue el momento que vos vas ahí. ¿Qué momento? Entonces fui, dije, ta, 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 ta. Le dije, justo cuando al empresario Amarín, después de dos horas, iba a cortar lo que le habían traído, la inmundicia. Menos mal que no comió, porque todas estuvimos descompuestas con botulismo. Y voy a hacer una denuncia con bromatología. Estuve descompuesta, te juro. ¿Por qué me tengo que bancar un dolor de estómago y vómito por un pollo de mierda que me dio esta mujer? Por supuesto, y todas las chicas. Escuchame lo que te digo más. Escuchá. No, siéntate. Nos trajeron una cuenta de una copa que no era champán, era sidra caliente. Ahora, Moria, vos lo contás ahora, parece un monólogo con gracia, pero... ¡Bravo! ¡Un maestro, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, genial! ¡Un maestro! ¡Un maestro! Bueno, vamos con el juego, porque Andrés lamentablemente no tiene voz, es la voz de todos los famosos. Sí, Andrés no habla, solo habla con la voz de los famosos. Me parece muy bien. Entonces vamos con el juego, ¿sí? Andrés, vos no estás bien. ¡Tres, dos, uno! ¡Está cantado! Te busqué en mi auto, arrojó a las seis, llevaba un frac muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur, nene, no vas rápido, dirigiste mirándome extrañada. ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! Te confesé que quiero meterte en mi cama, viéndote sonreír el placer. ¡No me dije solo, tocaría a tus pies si engañamos los vidrios. ¡Está bien! ¡Ahora hace calor! ¡La música suena bastante bien! Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor La música suena bastante bien Te juré por mi amor Que atrás la vamos a pasar mejor Chura Churucharu chura Churucharu chura Churucharu chura Muy bien Muy bien Andrés A ver, se pueden sacar Los auriculares Vamos viendo De izquierda a derecha A ver, Michelle Cuanto más correcta sea la respuesta Es mejor Desempata A ver, Michelle Auto Rojo Vilma Palma Correcto A ver, Diego Auto Rojo Vilma Palma Muy bien, correcto A ver Auto Rojo Vilma Palma Un punto para cada uno Yo le voy a pedir un favor enorme Me daría una alegría Me daría una alegría Bárbara es escribir un poco más grande Porque yo estoy Entre la que no veo nada La cámara tampoco Un poco más grande Vamos con la segunda Tres, dos, uno Está cantado Por si acaso se acaba el mundo Todo el tiempo he de aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias Y he llegado a la conclusión Que perdida la inocencia En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Iré, ¿dónde estás tú? Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infernal Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si te deja No lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar ¡Ah! Muy bien, hombre ¡Bravo! A ver, sáquense los auriculares, chicos Vamos Primero los auriculares Vamos, sáquense Ahí está Ahí está Respuesta completa A ver, Michelle Que puso Mil horas de los abuelos de la nada ¡No! ¡No! Los abuelos de la nada mil horas No Hace frío, ¿no? Porque dijo hace frío Y estoy lejos ¿Qué dice Rafael? Rafael Acarra Para enamorarte ¡Sí, muy bien! Muy bien, Mariana La verdad que tengo una complicación Con la letra de los party Pero bien Mariana, ¿estudiaste medicina vos? Yo, sí Se nota Marquillanato Muy bien Dos puntos entonces Para Mariana Van uno y uno empatados Michu y Diego Vamos a hacer El último tema de la noche Vamos Así que atentos, chicos Concéntrense Mariana con altas posibilidades Tres Dos Auriculares Auriculares Uno Bien puestos Está cantado Es difícil esta ¡Muy bien! Ella lo miró Y creía comprenderlo Y no le dijo nada Y ella quería pasarla bien No le dijo nada Y se bajaron del diez Y era de noche Y la abrazaban Y no le dijo nada Sintió su mano en la espalda Y no le dijo nada La acariciaba despacito Y no le dijo nada Y de repente llegó Tito ¿Qué cagada? ¡Ah! No le dijo No le dijo No le dijo No le dijo nada Diego me mira Muy bien No te voy a dar respuesta Muy bien Muy bien Bueno Momento definitorio A ver Sí, sí, sí Se define Michelle Sacate los auriculares A ver Y no le dijo nada ¿De quién es? No le dijo nada Todo suma acá De twist A ver si Los twist dice No 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 No, no Mariana, Mariana ¿Qué estás anotando? Ah, perdón, perdón No, yo estaba pensando Perdón, eh Esto yo lo había anotado No está A ver, Diego A ver A ver A ver Los ladrones sueltos Y no le dijo nada Muy bien Mariana ¿Qué puso? Y no le dijo nada Y no le dijo nada Bueno, Diego Y nunca dijo nada Pero el que más completa la tuvo Fue Diego Diego O sea que Diego es el ganador Punto para Diego Punto para Diego Entonces vamos Dos, dos, uno Michu La tenemos que despedir Hoy Pero vamos una cosa ordenadamente Diego y Mariana Pasan a la otra ronda Con Carlitos Vamos, vamos Vaya para allá con Carlitos Y nosotros nos venimos Con Michu Vení para acá Michu, nadie se va en silencio acá No, vamos a cantarlo Cae el sol De los bonitos Vamos Dale Es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo debo hacerte sonreír Y que no tengas que decir No ves que estoy Estoy acá Llegando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo allá Michu Gracias Gracias por haber venido Carlitos se la lleva a Michu ¿Me lo podés llevar a tu casa? Mirálo, mirálo Listo, Michu lo tiene No, no se va, se va Así se va Michu Y quedamos con los dos Finalistas de la noche Pero para este juego Tenemos una sorpresa Para todos ustedes Que le vamos a contar En un rato nada más Este juego se llama Explota Me Expló Los participantes Deberán cantar una canción Mientras inflan una piñata Que penderá sobre la cabeza De su rival El primero que logre Reventarla Será el ganador Para este juego Vamos a invitar A dos personas Muy pero muy especiales Porque forman parte De uno de los programas Más exitosos que tiene El canal Dos personas que están Entrenadísimas Para hacer este tipo de juego Y además que tienen Cierta rivalidad entre ellos A ver quién gana De los dos ¿No es cierto? Claro Un participante del equipo Rojo Y un participante Del equipo verde De combate Directamente de combate Recibimos a Mika y Anastia ¡Vamos! Bienvenido Por Dios Qué linda Por favor Yo no me quiero parar Al lado de ella No me quiero parar Al lado de ella ¿Por qué? No ¿Por qué? Somos iguales Somos iguales Una tiene todo en su lugar Y la otra Igual no Esto es un despropósito ¿Cuántos años tenés vos? 24 24 y todo duro No, no, no No va Bueno chicos Son parte de la quinta generación de combate ¿Qué hace este? Lo tenemos Ustedes tienen al gato A mí me cae mejor el gato Pero bueno Lo tenemos a A miel Carlitos Estuve conversando Me gustó Un repollo Carlitos está entrenando Tienen su anteojo Mika ponete su anteojo Porque adentro hay papel picado Harina O no sé qué Puede haber en este momento Vamos Esto no tiene nada que ver con combate Va a ser duro competir contra Mika Pero bueno Si pasa algo Equipo rojo Equipo verde Tienen que darle para arriba con todo Y para abajo ¿Entendés Mika? Mejor Cortito es peor Y tienen que cantar todo el tiempo No pueden dejar de cantar Van a tener la letra ahí como si fuera un karaoke ¿Listo? Vamos Mika Perfecto Vamos Vamos Nacho 3, 2, 1 Está cantado Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale con fuerza Vamos Mika Mika Cantá, cantá Vamos a empezar Ah, ah, ah Todo es el resto Dale Ah, ah, si no Vamos a verte No, 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 no importa No, 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 no No importa Dale, dale, dale ¡Uy! Mira, bicho Mika, cantá Mika, cantá Esplota, explota mi corazón Esplota, explota Esplota, explota Esplota, explota Esplota, explota Esplota Dale, contá En el amor Dale, contá Dale, contá Vamos Mika, vamos Mika Dale Ay, ay, ay Vamos que falta paso Dale, en el fondo Vamos Mika Vamos Mika ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Equipo verde todavía! Por Dios Pensé que era un poco más fácil igual No, no es fácil para nada Venga para acá Vengan para acá Ay, vamos para adelante Vamos para adelante, chicos Vengan para acá Complicado, eh ¿Cómo va a recibir esto la gente de combate La rivalidad de ustedes dos con este? Y es duro que me haya ganado, Mika Pero bueno ¡Oh! No va a pasar Fue usted vos Fue Carlito Fue Carlito Ahora sí es el turno de Diego y Mariana Vengan para acá Venga, chicos ¿Cómo se ven en este juego? Bien Mariana, tenés la técnica, eh Es la técnica Pero no la fuerza Pero no se trata No es fuerza, eh No es fuerza No es fuerza, eh Mariana Ponete en los anteojos Vení ¡Qué flaqueta! Mariana también Ponete ahí Subite, subite Ahí estamos, eh No pueden dejar de cantar en ningún momento Yo ya estoy en el llamo Vamos Si, tres, dos, uno Está cantado Vamos Ahí va Ahí viene la canción Ah, bueno Yo te quería Canta, canta, canta Canta, canta, canta Más, canta Salud no te encanta Solo te quería Vamos, Mariana ¡Vamos, Mariana! Mariana 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 Pero tampoco Unido Pero no ¡Está ganado!